Soy Pedro Arguelles Ramírez, pertenezco al PRI. Les pido Eugenio Hernández, Ejidio Torres, Ramón Ochoa, así como también a Morelos Cansejo, ya que ustedes son las únicas personas que me pueden ayudar a salir de este problema. Eugenio, tú bien sabes que yo me relacioné con la delincuencia organizada por ti y por mi partido. Eugenio, ya que queríamos un Estado tranquilo, un Estado que no hubiera tanta violencia, y así tus propósitos políticos fueran beneficiados. Ya sabemos que tú querías ser presidente del PRI. Eugenio Torres, tú también quieres un Estado tranquilo, y así en las próximas elecciones llevar a Raúl González a la gobernatura. Por eso les pido que me ayuden. Yo estoy aquí, en este problema, por eso, por mi partido. Alfonso Sánchez Garza, ayúdame, así como yo te ayudé en las elecciones para ser presidente. Ramón Ochoa, Morelos Cansejo, ustedes también fueron beneficiados. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por mis hijos. Ya no quiero estar aquí.